Finalmente llegamos al episodio de Suco Solitario Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca mas, que refrescante Así es gente de las cuatro naciones, les doy la bienvenida a este jueves de análisis aquí en Jugo de Cactus Y finalmente ya llegamos al episodio número 8 me parece de la segunda temporada O en otras palabras, el episodio de Suco Solitario Un episodio que sin duda es de los mas importantes de la segunda temporada Que marcan un cambio magistral en el ritmo de la serie Pero que también le dan uno de los desarrollos mas chingones que se le pueden dar a un personaje Como lo es el personaje de Suco Así que no perdamos mas el tiempo y comencemos con el análisis del día de hoy Una vez que Suco se diera cuenta de que ya no puede continuar con este camino De ser el que persigue al avatar y de buscar el propósito que su padre le impuso Para poder volver con Orona a la Nación del Fuego Decide abandonar a Airo y buscar su propio camino Saber quien es el y que es lo que va a hacer con su vida Y por eso se pone a vagar por el Reino Tier Ahora en el transcurso de los análisis anteriores de este canal Yo me había brincado voluntaria y objetivamente todas las apariciones de Suco Porque todas las apariciones de Suco nos llevaban hasta este episodio Y es que después de los acontecimientos ocurridos en los episodios del Trono del Norte Suco queda literalmente y prácticamente a la deriva No sabe a donde ir, no sabe que hacer, no sabe en donde esta hablando interiormente Durante toda la primera temporada lo habíamos visto ser el enemigo Ser el príncipe del fuego, ser el que busca capturar al avatar Pero durante los primeros 6 episodios de la leyenda de Aang de la segunda temporada Lo vemos sin propósito Es un forajido de la Nación del Fuego Pero tampoco es un refugiado del Reino Tierra Porque no pertenece al Reino Tierra Simple y sencillamente a lo largo de lo que va la segunda temporada Suco está perdido Y si bien ya nosotros sabemos y tenemos conocimiento de que Airo era miembro del Loto Blanco Y fácilmente pudo haber buscado ayuda con alguien del Reino Tierra Y volver ya sea a la Nación del Fuego o refugiarse a Basin C desde el primer día También vemos en Airo un desarrollo de personaje En el sentido de que ahora sí ya está trabajando más activamente en tratar de salvar a Suco Porque a lo largo de toda la primera temporada sí lo veíamos darle consejos Sí lo veíamos dándole apoyo Pero como tal no intervenía tanto y lo dejaba hacer Lo dejaba hacer las cosas Porque Airo todavía creía que eso le iba a ayudar a Suco Que con los años en el mar, que con los años viajando Y buscando este propósito de capturar al avatar Eso le iba a servir Ya cuando se da cuenta de que no está funcionando Que es como a mediados de la primera temporada Entonces Airo decide ahora sí actuar de forma diferente Sí lo sigue apoyando en ese propósito que él cree tener en la vida Pero ahora en la segunda temporada le enseña que hay otras cosas Que pueden hacer algo más Que no necesita estar toda la vida buscando y viendo la forma de capturar al avatar Que puede tener su propia vida Esa es la razón principal del por qué Airo nunca hace algo al inicio de la segunda temporada Porque ya lo dije Él era miembro de Loto Blanco Podía haber traído ayuda Podía haberse unido con alguno de los grupos Pudo haber buscado ayuda con Piandao, con Paku, con Jong Jong, con este Bumi Pudo haber hecho un chingo de cosas este Airo como miembro de Loto Blanco Y como ex general de la Nación del Fuego Pero el no hacerlas es porque necesita que Suco se dé cuenta Que debe dejar atrás todos los ataduras De cierta forma hablando Que le impiden ser él mismo Que le imponen lo que debe de ser Por eso Airo lo lleva a viajar por el Reino Tierra Por eso le hace ver la vida de un vagabundo La vida de un refugiado Quiere que entienda esa otra parte de la guerra Que Suco no había visto por ser el príncipe de la Nación del Fuego Y creo que todos esos valores y todas esas enseñanzas Y todo ese desmadre que nos venían construyendo durante la segunda temporada Se termina de afianzar en este episodio Porque Suco ve por primera vez y solo los desmadres que provoca la guerra Y eso es algo que me parece sumamente brillante y genial del episodio Que lo van haciendo y que te van mostrando este aprendizaje A la par de que nos van mostrando el pasado de Suco Porque hasta este punto de la serie no sabíamos nada de Suco Fuera de que era el heredero De que cometió un error Y de que su propio padre lo quemó y lo repudió Pero fuera de ahí no sabíamos nada Y mientras Suco está aprendiendo Que en la Nación de la Tierra también hay abusadores También hay gente mala Hay personas que sufren Hay familias que se separan Estamos viendo como su vida fue avanzando Hasta llegar al punto de su destierro Entonces a la par Mientras el personaje está aprendiendo Sobre su vida y lo que debe de hacer con ella Nosotros estamos aprendiendo Sobre el personaje Por lo que el episodio de Suco solitario No solo se vuelve relevante Para el desarrollo de la trama futura de la leyenda de Aang Sino también se vuelve relevante Para el espectador Porque aprendemos Sobre el personaje que nos están presentando Y vemos ahora si por primera vez Y de manera irrefutable Que Suco no es ni antagonista No es ni villano Ni es coprotagonista Es otro protagonista de la serie Esto yo ya lo dije en un jueves de análisis pasado La leyenda de Aang No es una historia Que cuente un protagonista Con un antagonista Es una historia de dos protagonistas Suco y Aang Y estos dos protagonistas Nos muestran Su perspectiva de la historia Y personalmente Creo que la de Suco Es muchísimo más interesante Otro de los elementos Bastante importantes A considerar y analizar De este episodio Es el valor Que el niño Que no sé cómo se llama La verdad Este En el fandom Lo conocemos como el niño castroso Pero no La verdad No sé cómo se llama Que es este niño Que Suco Se encuentra en el pueblo Al que llega A buscar algo de comida Y algo de refugio Similar a lo que ocurrió Con Roku Y con Kiyoshi Este niño Se ganó una personalidad O mejor dicho Una fama En el fandom De ser un mal personaje Cuando no Lo cierto es Que el niño Es un gran personaje Recurrente Creo que así se les llama Güeyes que sepan De teatro Y de cine Y de esas mamadas Más técnico Pueden poner en los comentarios Pero creo que se les llama Personajes recurrentes Un personaje recurrente No es cierto Es un personaje ocasional Ya me acordé Un personaje ocasional Es aquel que no va a tener Más apariciones A lo largo del producto Ya sea una serie O una película Pero en las que llega A aparecer Es relevante No solo para la trama Sino para el desarrollo De los protagonistas De la historia En otras palabras Lo que es este morro Ahora Si esto fuera Un fuera del mame Sección del canal Yo les diría Que en buena onda El personaje Del morro este Hizo más por Zuko Que todos los personajes Que convivieron con él A lo largo de la primera temporada Y si Incluyo a Airo También ahí Ahora Para explicar esto Tengo que Aclarar El por qué Se generó este mame Con este morro Y fue debido pues A su actitud Cuando Zuko Revela quién es Y quiere ayudarlo Y el niño lo rechaza Y de ahí Se generó todo un mame Y yo me incluyo En ese mame Porque es parte De los memes Es muy divertidísimo Es como molestar a Roku De que el güey Se quedó en la isla A pelearse con el volcán Todos sabemos Que lo hizo por un motivo Pero el mame Es divertidísimo Y eso es parte Del mame Del fandom de Avatar Pero poniéndonos Ahora si En modo serio Y hablando con este morro La verdad Es que lo que el niño Representa Es esa parte De la inocencia Que queda Muy mínimamente En el mundo Después de una guerra Que ha durado 100 años Porque el niño No sabe quién es este extraño No sabe de dónde viene Y ok Las diferencias étnicas Entre maestros tierra Maestros fuego Maestros agua Y maestros aire No son tantas O no están tan marcadas Pero Ya hemos visto en los libros Y ya hemos visto en los cómics Que sí hay Diferencias étnicas Entre las naciones Entonces Yo creo que este morro Sí vio Que claramente El güey con el que estaba hablando No era Del reino tierra Pero no le importó Vio que necesitaba ayuda Y lo más importante Vio que el güey Estaba ayudando Que no había llegado aquí De soy Juan Chingón Chinguen a su madre Todos Ayúdenme Pito a todos Denme de comer No Llegó Se presentó Pidió ayuda Lo que le pudieran dar Llegó en un estado De humildad Y no es eso Lo que básicamente Airo le había pedido A Zuko Que hiciera durante Toda la puta Primera temporada Que fuera más humilde Que entendiera mejor Las cosas Pues para cuando Zuko llega A ese refugio Bueno A ese pueblo Está en ese estado Ya no es el príncipe Zuko Heredero de la nación del fuego Ya no es el desterrado Y deshonrado De la nación del fuego Es simplemente Zuko Un ser amable Un ser que era bueno Y a la par de que aparece este niño Y Zuko llega al pueblo Vemos los recuerdos de Zuko Vemos el por qué Zuko era como era Porque tuvo a su lado a su madre Porque lo ayudó Lo educó Le enseñó Que no solamente era Zuko el heredero Que no solamente era Zuko el maestro fuego Era Zuko la persona Zuko la buena persona Entonces cuando se encuentra con el morro Zuko está recuperando lo que él es Por eso cuando lo ayuda Cuando lo aconseja Él se siente bien Porque se da cuenta de que ahí Él es el mismo No necesita ser nadie más No necesita seguir fingiendo Es el mismo Y lo hace sentir bien Y la caga Y es muy importante esto que acabo de decir Porque Zuko Si no hubiera conocido este morro No hubiera tenido el cambio Que tuvo en su personalidad Pero Tampoco Habría O bueno Tampoco lo habría llevado a unirse Con Azul en Basin C ¿A qué me refiero? Acabo de decir que Zuko En este episodio Se da cuenta de quién es él Él es una persona humilde Él es una persona sencilla Él es una persona amable Y piensa que eso va a ser suficiente Y quiere creer que será suficiente Y por eso cuando ayuda al pueblo Y cuando le da al niño la navaja Y le enseña a defenderse Él piensa en ese estado De que estoy siendo suficiente Y luego pasa lo que pasa con el morro Que lo capturan Lo quieren reclutar Todo ese desmadre Entonces Zuko se da cuenta De que siendo él mismo No es suficiente Todavía no termina De procesar su camino Y todavía no termina de aceptarse Tal y como es Con sus virtudes Y con sus defectos Entonces Zuko aquí todavía Se está negando un poquito a sí mismo Por eso cuando inicia la pelea Y los maestros tierra Le están ganando Y Zuko hace su demostración De poder y todo este desmadre Es cuando vemos el recuerdo De cuando Ursa se va Y cuando Ursa le dice Jamás olvides quién eres Y en lugar de tener La catarsis que tiene En el tercer libro En el día del eclipse Tiene una catarsis equivocada La catarsis de Soy el príncipe Zuko Soy el heredero de la nación del fuego Chinguen a su madre todos ¿Y qué? ¿Qué le contesta el viejito? Que pareciera que no tiene Ni puta idea De qué pasa en el resto del mundo No No eres heredero De la nación del fuego No eres nada Tu propio padre Te odió Y te repudió Zuko entonces Queda atorado Nuevamente En quién Chingados Soy Por eso después Se va a buscar al avatar Quiere capturarlo Pasa lo que pasa con Azula Y eso ya lo veremos En análisis Posteriores de esta temporada Pero vaya A final de cuentas Lo que sucede aquí Es que Zuko está a punto De llegar a esa catarsis Que lo cambia Esa catarsis Que le hace entender Que tiene que Él Elegir quién es Y qué es lo que quiere hacer Con su vida Qué es lo que le dice Airo En el lago Laogai Y está a punto De alcanzar esa catarsis Pero no lo logra Porque de nuevo Al aceptar O al seguir Con esa mentira De yo soy El señor del fuego Y yo soy El que tiene que ser El príncipe Zuko Y esto y aquello Vuelve a caer En el papel Del villano Y por eso Cuando quiere hablar Con el morro Quiere volver a darle La navaja Y explicarle El morro lo odia Porque Zuko Vuelve a tomar La figura Del enemigo Impresionante episodio Impresionante desarrollo De personaje Y sin lugar a dudas Es un episodio Muchísimo más profundo De lo que llega a aparecer La primera vez Que lo ves Y de hecho Hay que verlo Varias veces No para entenderle Sino para terminar De apreciar Todos los detalles Que aparecen Porque este análisis Que acabo de hacer Me tomó Ver la serie Tres veces Para terminar De entenderlo Porque muchos Allá afuera en el fandom Piensan que el episodio De Zuko solitario Es el punto catárquico En donde él Entiende que es buena persona Y no Es un punto Que si lo lleva a cambiar Es un punto Que si lo lleva A cuestionarse Muchas cosas De lo que hizo su nación Del como él hizo las cosas De que fue lo que le llevó ahí Pero todavía no alcanza La catarsis final La catarsis final La alcanza Hasta después De esa reunión Con su padre Y con Azula En la tercera temporada Mientras Si tiene puntos De inflexión Pero no logra Salirse De ese engaño De que el honor Es algo que le pueden otorgar Y no es algo Que él puede obtener Por lo tanto En este episodio Zuko Sigue en el papel De villano Porque no ha terminado De entender Que pedo Que me falta Que no estoy aportando Y eso es Dolorosamente genial Porque Zuko Le cuesta aprender Demasiado Porque Zuko Está Solo Y no está solo En el sentido De que no tenga compañía Porque ya lo vimos Con Airo Ya lo vimos con Inclusive este Anke Le ofrece la mano ayuda En la primera temporada Está solo Porque Zuko Se siente solo Por eso recuerda Tanto su época De la infancia Con su madre Porque es una época En la que él No se sintió solo Y a partir de ahí Siempre se ha sentido solo Y por eso se llama Zuko Solitario Porque el güey Se siente solo Y algo que sabemos Las personas como yo Que somos introvertidas Es que no es lo mismo Estar solo A sentirse solo Y por eso A Zuko Le falta desarrollar Pero ya está alcanzando Su nivel de desarrollo Máximo Solamente le falta Un poquito más Que es todos los acontecimientos Que vemos A lo largo del final Del segundo libro Y la primera mitad Del tercer libro Pero eso es tema Para otro análisis En otro momento Creo que no hace falta Que lo diga Creo que no hace falta Que vaya a dar más vueltas Todos en este canal Sabemos lo que va a pasar Obviamente Al episodio De Zuko Solitario Le voy a poner No cinco estrellas Sino cinco estrellas De platino Al cuadrado Porque sin lugar a dudas El episodio De Zuko Solitario Es una joya En la historia De la animación En la historia De las series En la historia Del conteo de historias Y en la historia De la historia Y sin lugar a dudas Creo que si alguna persona Quisiera contar una historia Ver un O hablar de alguna situación Deberían de tomar en cuenta Este episodio Y esta serie Porque simple y sencillamente Es genial Así que El episodio Zuko Solitario Se lleva Cinco estrellas De platino Al cuadrado Porque es una Maravilla De episodio Y sin lugar a dudas No me atrevo A negarlo Va a ser el episodio Con más alta calificación No solo de la segunda temporada Sino de todo Lo que existe Del universo Avatar Sin nada más Que agregar Mi gente Eso sería todo Por este jueves De análisis Espero les haya gustado Les haya entretenido Ya saben que si fue así Me apoyan mucho Suscribiéndose a este canal Compartiendo el video Con sus amigos Y dándole like al video Para así llegar a más personas Que el algoritmo nos quiera Y nos recomiende A más gente Y sigamos creciendo También Siéntanse libres De dejar en los comentarios Cualquier duda Pregunta Sugerencia Que ustedes tengan No solo de este análisis O no del universo Avatar Que yo buscaré la forma De responder Ya sea en videos largos O en los nuevos shorts Que yo creo que van a estar Empezando a salir A partir de la siguiente semana Sin nada más que agregar Les digo adiós Recordándoles Que se cuiden mucho Que la fuerza los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos un solo pueblo Adiós Adiós Gracias.